Música Música Ok, conexión, Cuba, Anastasia Desde Cádiz, José Castillo Que no existe en San Francisco Escucha, Noche de Cuba Ven para que bailes con mi son muy morena Y gózalo Ven para que lo bailes sabroso Ven para que goces con mi son muy morena Y báilalo Ven, 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 ven con tu bembe Muévelo, muévelo Y si te gusta, ven y muévelo Ay, mueve la cintura morena Muévelo, muévelo Y si te gusta, ven y muévelo Y si te gusta el son cubano, ponle sabor Por más que tú bailes Let's go Ven, 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 ven Venga, what I do Let's go Ven, 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 ven Ven, pa' que tú bailes Y si te gusta, cha, cha, cha Ay, ven y muévelo Ay, ven y gózalo Muévelo, muévelo Y si te gusta, ven y muévelo Ay, mueve la cintura morena Muévelo, muévelo Y si te gusta, ven y muévelo Y si te gusta el son cubano, ponle sabor Si así te gusta, cha, cha, cha Venga, what I do Let's go Let's go Let's go Let's go